Muy buenos días, para dar inicio a nuestra reunión proyectada para este día y hora de la Comisión de Energía, le pido a la Secretaria que nos haga el favor de pasar lista de asistencia. Con su permiso, Diputada Presidenta, con su permiso de la Presidencia, proceder a pasar lista de asistencia. Diputada Marisela Torres Hernández, Diputada Torres Hernández, Diputado Alejandro Gloria González, Diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, Diputado José Carlos Soprieto. Cuatro de cinco integrantes de la Comisión, por lo tanto, existen para que sean válidos los acuerdos que se tomen en esta sesión de Comisión. Pasamos a leer el orden del día, que sería la base de lista de asistencia y declaración del CORM, lectura y aprobación en su caso del orden del día, aprobación en su caso del acta de la reunión anterior, análisis y discusión en torno al tema del aumento al precio de los energéticos, planteamiento de la Diputada Marisela Torres Hernández en relación a la posibilidad de esta Comisión formarle una consulta al Gobierno Federal a fin de que se informe sobre el impacto que tendrá la liberación de la liberación de la liberación de los precios de los energéticos y los asuntos generales. Se preguntan si están de acuerdo con el orden del día presentado. ¿Están de acuerdo con el orden del día? En el acta que nos fue enviado, se preguntan si tienen alguna observación del acta que nos presentaron. Si no hay alguna observación, se preguntan, así se aprueba en los términos que nos fue presentado. En el caso del cuarto punto que era lo que habíamos comentado de la recepción de opiniones y propuestas en torno al oficio que nos mandó también la Secretaría Técnica de la Comisión para el oficio, para mandar a la Secretaría de Energía, ¿verdad? En el caso de la Unión, Secretaría de Hacienda y de Gobernación. Prácticamente sería eso lo único que tenemos pendiente hasta este momento. Habíamos quedado que una vez que estuviera elaborado el documento, nos lo iban a pasar a la firma, no lo pasaron, pero no lo hemos firmado. Entonces se quedó para ver si lo aprobamos en los términos en que ya están. Me hace favor, tal otra, y le decía para que le dé el autor. Y si ustedes están de acuerdo, lo firmamos y lo cambiamos. Se lo firma mañana y ya, con todas las autoridades. ¿Quiere que le dé el autor? Por favor. Licenciado Pedro Joaquín Colgo, el Secretario de Energía del Gobierno de la República presente. Anteponiendo un cordial saludo hoy a nuestra calidad de integrantes de la Comisión de Energía del Honorable Congreso de la Estado de Chihuahua, nos permitimos hacerle su conocimiento que en reunión de fecha, 15 de noviembre de 2016, se tomó un acuerdo por parte de las diputadas y diputados que conforman esta comisión, a fin de recabar la mayor información posible en relación a ciertos temas de gran trascendencia para la entidad. Así pues, nos permitimos acudir ante usted, a fin de solicitar la información relativa al impacto que tendrán las entidades federativas en la liberación del precio de los energéticos. Asimismo, consideramos pertinente, se nos informe qué tipo de ordenamientos jurídicos sería necesario crear en un Estado con explotación de Garcheo. Lo anterior, ya que es de nuestro especial interés contar con los elementos e información necesaria para poder desarrollar los trabajos legislativos propios de esta comisión, la cual nos honramos en integrar. Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente y si no tan particular, por el momento, quedamos usted y suscribe todos los integradores de la comisión. ¿Están de acuerdo? ¿Consideran que le damos la agregabilidad? Entonces, lo aprobamos, lo firmamos y en estos términos también. Así es. ¿Qué es prácticamente lo único que tenemos pendiente hasta este momento? Sí, diputada, si me permite, por parte del diputado, el diputado, el diputado, pero disculpen, pero se le pagó con otra reunión que tenía. Claro, claro. Sí, claro. Todos. Muchísimas gracias. ¿Algún asunto general? Pues, no habiendo ningún asunto general que tratar, les agradecemos, como siempre, su participación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. ¿Cuál es el acto que todos les afirman, muchachos? ¿Eso que tienes, mamá? ¿Eso? ¿Eso? Nada más, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Gracias, muy bien.